Mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Dios mío, qué cantidad tan grande de mexicanos A mí que hay alguno que está repetido Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Y allí en el otro mundo En vez de infierno ¿De dónde habrá salido el charrito ese? Eh, quién sabe Y hay que una nube de tu memoria Me borra a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile al que te pregunte ¿No será alguno de estos, Gabriel Otero? No, no creo Esta gente debe ser de alguna compañía mexicana de varieteses Que está hartuando el Madrid Échame a mí la fila De lo que pasa Cubrete tu espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre A mí A mí A mí A ver, ¿te ocurre? Está bien, Lorenzo Voy a complacerle Voy a cantar Échame a mí la culpa Échame a mí la culpa Sí, señor Pero por bulería flamenca Y usted debe asentarse Que ya sois pollo de este corral Venga, cada uno Música, maestra Sabe mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabe a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy De razones Ay, pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo Y en vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borra a mí Dile al que te pregunte Y que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Y échame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tú La esparta Con mi dolor Y allá en el otro mundo Y en vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Ay, me borra a mí Música Música Quiere que te sea la culpa Que tú nunca me has querido Quiere que te sea la culpa Que tú nunca me has querido Y se te cae la baba en cuanto muevo el vestido Y se te cae la baba en cuanto muevo el vestido Dice que en el otro mundo tú me deseas la gloria Y yo quiero en esta vía gallinas en pepitoria Y yo quiero en esta vía gallinas en pepitoria Paso, papa, paso, papa, doi, 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 doi,